Hola ¿Cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal Tu canal, mi nombre es Elizabeth Pero es que no me conocen y para los que me conocen ¿Qué creen? Sigue siendo Elizabeth En esta ocasión vengo a hacer este hermoso florero Que como ven a mí me encantó La verdad me he vuelto a enamorar Quedó exactamente como me lo imaginaba Sinceramente siento que el celular no hizo justicia Siento que no se ve realmente como realmente se ve Quedó divino, a mí me encantó No es que yo lo haya hecho de verdad Me encantó Este florero me gustó porque se me hace una muy buena opción Para que tú le regales a tu mamá A tu novia, a tu hermana A quien tú quieras Se me hace una muy buena opción para regalar O para quedárnoslo nosotras mismas Para nuestro hogar Se vería genial en nuestra sala Es una muy buena opción para regalar Si estás buscando que regalar También este se me hace una muy bonita opción Y pues bueno Este florero lo hice nada más Con palillos de madera Obviamente y súper fácil de hacerse Y lo de adentro Estuve reciclando lo que viene siendo El tubo de la escarcha de cartón Estuve reciclándolo Pero ya cuando lo había acabado de hacer Este mi esposo me dijo Que como lo iba a meter las flores Entonces como opción Este mismo florero Lo que podemos hacer Es que si lo utilizan para flores naturales Lo que pueden hacer es ponerle Lo que viene siendo un vaso de vidrio De fondo Para poderle poner las flores naturales Como es que yo lo hice aquí Puse el vaso Y ya puse agua Y puse las flores naturales De esta otra manera Las flores artificiales Pues obviamente no llevan agua Lo podemos utilizar así de simple Pero si tú no tienes Lo que viene siendo el tubo de la escarcha Lo que puedes utilizar Es un frasco de vidrio Como este Viene quedando ideal Perfecto porque está grueso Y pues igual se le pegan Los palillos alrededor Y quedaría genial Esta es una segunda opción Si no tienen el rodillo de escarcha Lo pueden hacer con un frasco de vidrio Como este A mi me encanta Todo lo que tiene que ver con yeso Y pues bueno Como pueden ver A este florero Lo estuve decorando Con flores Obviamente son flores de yeso Ya en el canal Hay muchos videos De como hacer figuras de yeso Así que pues Obviamente Si quieren saber Como hice esas flores Pues me dejan en los comentarios Y ya las hacemos Pero si no Las quieren ver Pues de igual manera En la cajita de descripción Hay videos De como hacer figuras de yeso Y pues bueno Comenzamos Para que no se haga largo Este video Pero no antes Quiero darte las gracias a ti Por suscribirte a este canal Por dejarme tus comentarios Y por dar like Pero sobre todo Muchas gracias Por darle play a este video Voy a comenzar Acomodando los palos En la mesa Para medir 30 centímetros Y marcar con una raya Para después cortar Ya que los tenemos cortados Ahora con nuestro tubo de escacha Que reciclamos Vamos a pegar los palos Uno por uno Con la ayuda De silicón frío De esta manera Ponemos silicón así Y pegamos De uno por uno De esta manera Y así vamos pegando Todos Y así vamos Conforme vamos avanzando Si gustan Se pueden ayudar Con una liga Yo estaré usando Esta de cabello Para que se vayan sujetando Los palos Que vaya poniendo También pondré De silicón Por dentro Entre el tubo Y los palos Para que quede Bien pegado Ya que pegamos Todos Ahora los dejamos Secar por una hora Para después pintar Yo estaré pintando Con spray Color plata Si tú no tienes Spray Igual lo puedes hacer Con pintura normal De hecho Yo siento que es mejor Pero Yo como nomás Tengo spray Pues voy a usar Spray Ya que pintamos Todo De plata Ahora estaremos Pintando Todas las franjas Color negro Así Lo que intento hacer Es darle un toque A mi jarrón Viejo Plateado Espero me entiendan Quiero darle un toque Así como Antiguo ¡Suscríbete! Ya que pinté De negro Ahora otra vez Estaré rociando Con el color Plateado De esta manera Ahora estaré Pintando Estas rosas Que son de yeso Como saben Yo amo Todo lo que sea De yeso Ya hay muchos Videos en el canal De como hacer Figuras de yeso Por si gustan Verlos Dejaré el link En la cajita De información Y si quieres ver Como se hacen Estas rosas Déjame en los comentarios Y con gusto Lo hacemos Bueno Estaré pintando Las rosas Color plateado Para después Pintar todas Las franjas Color negro Para tratar De darle sombra De esta manera ¡Suscríbete! 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 Para después Rociarle un poco De plateado Y volvemos A darle con el pincel Tratando de quitar La pintura plateada De esta manera Para que quede sombreado Solo por donde Están las franjas Y limpiamos El pincel En el papel ¡Suscríbete! Ya que pintamos Las rosas Ahora vamos a hacer La mezcla de yeso Para pegar las rosas Igual las puedes pegar Con algún pegamento Yo en este momento No tengo así Que las estaré pegando Con yeso Ya saben Es un poco de agua Y yeso Y meneamos Hasta lograr La mezcla espesa Antes de pegar Las rosas Las vamos a acomodar Para ver más o menos Cómo van a quedar Y listo Ponemos yeso A la rosa Y pegamos Quitamos el exceso De yeso Con el dedo O con rollo Con papel De esta manera Y así pegamos Las tres rosas Ya por último Con el pincel limpio Tratamos de quitar El exceso De yeso Que se haya quedado Entre los palos Por las franjas Y listo Este es mi resultado Para poner rosas Para poner rosas Naturales Utiliza un vaso De fondo O si son artificiales Los puedes usar Así de simple Si te gusta Si te gusta este video No olvides que me ayudas Muchísimo Si me regalas Un like Si te suscribes Aquí en la parte De abajo Y activas La campanita Para que cuando yo suba Un video Youtube Te notifique Y te lleguen Todos los videos Cuando yo los suba También no te olvides Que tengo Twitter Tengo Facebook Y tengo Instagram Nos vemos En un siguiente video Bye Bye